Está viniendo Macri, ¿qué le pide si llega a ser jefe de gobierno? Que no me eche de la esquina, que me deje trabajar. Porque ya que no hay trabajo, bueno, pues tampoco... Mauricio, Mauricio, el señor pide que no lo eche de la esquina. No, es un tabulo bueno. Compré una garrapiñada, Mauricio. Me gusta la garrapiñada. Morte, para colaborar. Me gusta la garrapiñada. Fíjima, voto. Dame una garrapiñada. Para regalarle a la gente. Perdón, perdón, perfecto. Les produzco la foto, chicos, todo. Mauricio Macri compró una garrapiñada, que no lo eche cuando llegue a ser jefe de gobierno. Y que ella hace el maní tostado, hace aceite de maní, manteca de maní. Y yo, siendo un catador profesional de garrapiñada, les digo que acabo de comer una garrapiñada impresionante.